Si os parece, hoy que es el día de presentación de proyectos, teníamos previstos tres, pero Miguel también ha traído un proyecto y bueno, si habría más, a mí lo de la conversación nos da tiempo y podemos compartir otros proyectos o van surgiendo cosas de las que hablar, podemos ir o mostrándolas o compartiéndolas. Entonces, yo no sé por qué empezar, si Edu o Santiago, vosotras. En la historia de este corto, yo trabajé el año pasado con chavales de segundo de la ESO, en imagen y comunicación, pero desarrollamos un proyecto que hacemos todos los años en el departamento, pedimos al ayuntamiento de Leganés, donde trabajo yo, subvenciones para un proyecto determinado y nos subvencionaron parcialmente este. Este es un proyecto, Acción.es, que intentaba generar una transformación en diferentes contextos, transformaciones educativas, pedagógicas en el entorno, en la manera de trabajar y transformaciones artísticas también. Entonces, dentro de ese tipo de actividades que queríamos hacer, en las actividades pedagógicas, por ejemplo, de eso no voy a tratar nada, pero intentamos cambiar el sistema, por ejemplo, de evaluación de los trabajos, entonces modificamos en algunos profesores el comportamiento en ese sentido, lo cual fue interesante para nosotros, o tutorizar determinados chavales, tutorizaciones cruzadas entre ellos también. Fue una experiencia que no está recogida aquí. Esta es una parte de las transformaciones de las actividades artísticas. Se llama la brecha social porque el origen está en que una profesora de sociales estaba trabajando sobre este tema con los alumnos y me comentó que estaban muy enganchados, que a ver si podíamos hacer algo, y entonces pensamos en hacer un vídeo sobre la Edad Media, y entonces los alumnos hicieron sus disfraces y tal. Y entonces hicimos una cosa que es sobre la Edad Media, pero que no tiene nada que ver con la Edad Media. Ahora lo veréis, ahí está un poco la... Claro, pues yo les dije, nadie jamás se va a creer que sois personajes de la Edad Media, sois alumnos de segundo vestidos con una papelera recortada de papel albal, o sea, eso no... Entonces vamos a actuar como tal, vamos a poner eso en evidencia y nos fuimos a la calle. Y entonces el resultado va a ser este, o sea, es una... Ya lo veréis. Y lo hemos usado además, bueno, estoy adelantando un poco, pero quería que fuera además como el resumen fin de curso, o sea, que ellos lo vieran, ellos han generado todo el trabajo, pero la edición la hice yo, fue mi aportación, lo que yo les devuelvo a ellos, y lo vieron al final, o sea, ellos iban grabando, yo lo editaba, y al final de curso, con todo el mundo delante, fue su momento. Y luego les he pedido, ayer y hoy les he pedido a los que están en tercero ya que me hicieran un resumen, me lo han mandado por correo, lo tengo por ahí para que veáis un poco su opinión sobre lo que pasó, que me parece interesante. Bueno, yo creo que más o menos este es el preámbulo, y si queréis hablamos luego, para que lo veáis. Cuando hay una minoría privilegiada, como son el clero y la pobreza, el grueso de la sociedad, la mayor parte de la gente, está en una situación de falta de brillante. Todo lo que habéis visto son dramatizaciones de cosas que pasaban en clase de verdad. O sea, todo está hecho, cuando yo les decía el reparto de papeles, pasó eso, lo que hicimos fue dramatizarlo luego, aprovechando esa experiencia, eso pasó con casi todo, reparto de papeles, que otra escena sale también, cuando les digo que tienen que subrayar y esto, igual, o sea, lo mismo, lo mismo es lo que lo aprovechamos luego para hacerlo rodando. Y las escenas son suyas. De hecho, la escena del vídeo cuando se duerme el chaval, yo ahí no estaba presente, porque estaba en otra clase y les dije hacerlo vosotros. Y yo creo que está bien hecha por ello. Entonces, este es el resultado y, bueno, la opinión de ellos, yo creo que todos dicen que ha sido muy bonito, que ha sido bueno, que se lo han pasado muy bien y tal. Hay una opinión que me gusta especialmente, que dice que durante una temporada se han sentido importantes. Entonces, eso para mí me gusta. Por una temporada y cuando lo vieron en el salón de actos, pues, pero no solamente en ese momento, sino durante el rodaje, cuando estábamos en la calle, la gente les daba cosas, los jubiladores les daban dinero, o sea, era una cosa tremenda. Sí, sí, porque estábamos, habéis visto que estábamos en medio de la gente, ¿no? Y en medio de los obreros, o sea, les pedíamos permiso para rodar, y bueno, fueron experiencias muy divertidas y chocantes. Luego ya yo intentaba que fuera un análisis más visual, ¿no? O sea, que fuera el contraste entre la media y situaciones actuales, y eso, bueno, y eso es el resultado que hicimos. ¿Y la gente les preguntaba que crecieron ese vídeo y contestaban ahí? Sí, sí, que estaban rodando un vídeo, un vídeo siempre. Lo del vídeo les llamaba mucho la atención. Luego otros dicen, en la opinión, que se han aprendido a concentrarse mejor, lo cual lo dudo porque no se concentraban nada, pero bueno, no sé, nada en absoluto. Pero bueno, yo creo que al final sí parece que se concentren y aprenden a hablar un poquito mejor también. Entonces, este ha sido el resultado de esta parte, digo, del proyecto que era un poco más amplio, pero que esta es una de las acciones artísticas que hicimos. ¿Vale? Pero, ¿y esto lo hicisteis en horario de clase? En horario de clase, sí, sí. Teníamos, por eso veis que salen con mucho frío y los árboles salen con hoja y sin hoja. O sea, sale desde enero hasta junio. De enero hasta junio, sí. Empleamos alguna hora más que nos prestaban, pero básicamente son dos horas semanales y ponle unas pocas más así al final. ¿Y era con una clase de alumnos en concreto? ¿Cómo? ¿Fue con una clase en concreto? Claro, son clases, sí, es clase. ¿Y no hubo alumnos de otras clases que a lo mejor sí quisieran involucrar? ¿O cómo pasó? Sí, hombre, creaba cierto revuelo, pero como nos íbamos sobre todo a la calle, pues nos veían al llegar y al salir. Lo que se ha notado es que luego se ha apuntado más gente este año a esa asignatura, claro. Eso sí se ha notado. ¿Qué es la de...? Imagen y comunicación, no sé. ¿Qué lectura hacían ellos luego después de hablar de las imágenes de ese contraste entre su ministra y que se sacaban algo que no hubieseis trabajado, que hubiese alguna conclusión o algo? Pues es un poco difícil. Ese análisis está un poco pendiente, porque, claro, cuando lo hacíamos decían, profe, ¿dónde nos llevas? Decían ellos, ¿no? Entonces, luego yo les intentaba explicar un poquito que vieran, o sea, lo que oían, lo que estaban grabando con lo que estábamos viendo. Y en los análisis que han hecho, sí decían, o sea, análisis un poco, hombre, pues en la Edad Media, los campesinos cavaban y se lo entregaban todo a los reyes y tal, es una visión un poco, pero quizá eso está pendiente por trabajar. O sea, eso no está trabajado, es una visión un poco más superficial. O sea, esa transformación real, en parte porque se acabó en junio y, claro, hay un análisis, un trabajo luego, que es evaluar a partir de esto, y eso ya no se ha hecho, ¿no? Eso ya no se ha hecho, o sea, se presentó, yo se lo repartí para ellos, pero no, ese análisis que dices tú que es el más interesante está pendiente. ¿Cómo lo hacía y cómo trabajabas con la profesora de Historia? O sea, ella estaba, o sea, en qué media participaba, pues ella fue la que dio la idea, se encargó de los disfraces con ellos, como habéis visto, y luego... Ella estaba interesada por una actitud a la edad media, por la comunidad de Polares, por la profesora de Historia, sí, claro. Claro, sí, sobre todo, sobre todo. Y entonces ella luego colaboró actuando de profesora como no es, pero no para que quede muy claro, o sea, entonces sí, si ella tiene una actitud muy crítica ante eso, entonces, sí, aunque el punto de partida no era este, porque lo interesante para mí del proyecto es que ha sido un guión abierto, o sea, yo no sabía dónde íbamos a llegar, de hecho, he estado perdido la mitad del curso, y entonces sabíamos que queríamos hacer algo, íbamos poco a poco, y iban surgiendo las ideas. El final, por ejemplo, la invención de que el chaval se duerme para darle sentido al vídeo fue suya, o sea, él dijo, ¿cómo unir todo esto? ¿Cómo vamos todo esto que tenemos aquí? ¿Dónde va a salir? Y se le ocurrió esa idea, y me pareció bueno aprovecharla, ¿no? Que tenga un sentido, porque se duerme, y es su trabajo, el resultado del vídeo es el trabajo del castigo por la clase, entonces, fue un poco así todo abierto, no había un guión cerrado, yo les tenía que enseñar, pues, cosas de imagen relacionadas con imagen, pero de esta manera, es una manera práctica de hacerlo, y ellos estaban involucrados en ese sentido. Comentas que, bueno, que hay un guión abierto, pero yo sí que veo toda esta cuestión que me parece como muy interesante, de cómo le vas marcando los ejercicios para hacer, para entrar en el papel, es decir, no es como, voy a proponer una obra de teatro, ¿vale? Sino todo el trabajo previo a mí me ha interesado mucho, toda la cuestión de la escenificación, de la lectura de los textos, de acercarse al personaje, de leer los diarios también de los propios protagonistas, ¿no? Que ahí sí que hay un trabajo como más directo del yo, ¿no? Como muy saliste como del personaje y es como alumnos para meterse como en el papel y de otro. Claro, lo que sería interpretación. Eso sí lo analizan ellos, un análisis que es muy gracioso porque dicen que ser famoso no es tan fácil, dicen, porque lleva mucho trabajo detrás, ¿sabes? Es así. Sí, sí. Pero sí lo hace, los textos son de la profesora de Historia, nos lo pasó ella, por si queríamos usarlos, y luego algunos de la profesora de Literatura también nos pasó textos. Y si eso sí, tenían que interpretar, claro, que son técnicas de interpretación. En ese sentido. Toda esa, por su parte, direccionalidad, también todo el tiempo. Que bueno, hasta cierto punto no sabías cómo iba a salir, pero sí que había, digamos, una direccionalidad de llevarlos por distintos ejercicios, ¿no? Claro. Para que fueran como metían. Sobre todo porque es un tiempo muy amplio. Claro. Pero mantener también como la atención en todo el proyecto durante todos esos meses no es fácil. porque a lo mejor pues al segundo mes o al mes y medio es como que ya se han agotado, digamos, como de la dinámica, ¿no? Lo que sí que me parece interesante es cómo dirigiste ahí todo el proceso hasta llegar a una escenificación, ¿no? Y la idea además, esa no surgió desde el principio, ¿sabes? La idea es que paralelamente con esto teníamos un diario visual. O sea, todas las clases se graban, se hacen fotografías, entonces se mantiene. Y de ese material pues salió esto. Porque lo usamos, o sea, no fue consciente del vídeo. Yo te digo que ha sido muy abierto todo y durante, pues como hay muchas obras, por ejemplo, pues se me ocurrió también con una referencia de aquella película de Marco Ferrer y la de no tocar a la mujer blanca, no sé si la conocéis, que transcurre en las obras de Les Halles en París y hace una película de indios y vaqueros en ese hoyo que es súper interesante. Y entonces, yendo a clase, una obra, otra obra, todos los días obras, dije, la brecha social, la zanja, aquí estamos y entonces se lo propuse también a ello. Lo he dividido en tres partes, voy a hacer una breve introducción pequeñita, luego voy a proyectar los trabajos que son 15 minutos y luego voy a contar un poco de la nosoterapia. Bueno, solo deciros que estos son trabajos de los talleres de cine infantiles y juveniles del Círculo de Bellas Artes y bueno, pues como todos los años hacemos muchas cosas con muchas edades, tengo desde 8 a 18 años, he elegido los más mayores, el grupo de 16 a 18 años y dos trabajos que son un poco diferentes, que no son cortometrajes. Si quiero que tengáis en cuenta que los talleres, el taller este se imparte los domingos a las 12 de la mañana, que eso quiere decir que no tiene nada que ver con impartir clases, por supuesto, en horario lectivo, pero ni siquiera con impartir talleres el martes a las 5 de la tarde, son adolescentes que salen y que vienen a las 12 de la mañana un domingo a recibir las clases. Eso luego contaré una de las consecuencias. Yo los objetivos que tengo siempre cuando empiezo, sobre todo con este grupo de los mayores, los míos, siempre intento que den como sus primeros pasos como creadores, crear un entorno de creatividad, que ellos lo pueden hacer quizás con el móvil y lo montan y hacen algo, pero como que yo fomento mucho, como que todos podemos ser creadores y que aquí vamos a tener un lugar para crear y simular condiciones cinematográficas no profesionales, pero sí como otra cosa que no es yo me lo guiso, yo me lo como, sino un trabajo en equipo. También me gusta otorgar responsabilidades, entonces, bueno, pues todo lo hacen ellos, llevan la cámara, luego yo les vamos comentando cosas, pero sí que ellos llevan, ya veréis luego que hay un making of fotográfico, como ellos hacen todo, es el trabajo grupal y sobre todo que disfruten del domingo por la mañana. Es decir, a mí me parece que son héroes que vienen un domingo a las 12 de la mañana, entonces es muy activo, no hay casi teoría durante el año, no hay teoría, no puedo, o sea, es dificilísimo que pueda dar teoría, entonces es muy activo. Lo que vamos a ver es un videodanza que surge de una propuesta mía, de un encuentro con una bailarina profesional y a partir de ahí una creación colectiva con los chicos, luego un videoclip que es una propuesta también mía a los alumnos porque un chico de clase tenía un grupo de música entonces les dije ¿qué te parece si les hacemos un videoclip? y el videoclip es con un grupo de música que no eran de clase y mis alumnos y luego vais a ver que tanto al videoclip como a la videodanza hay una introducción medio documental con entrevistas por la calle y luego un making of fotográfico como resumen del curso y lo que vais a ver tardamos todo el año de octubre a junio dos horas a la semana pues pone 60 horas un poco más más o menos ¿vale? y luego lo vemos si queréis os cuento un poco luego la metodología así de algunas cosas bueno la videodanza yo traje a la bailarina a mi amiga y ellos entre todos decidieron que iba a ser la historia de una estatua que cobraba vida y había dos chicos que la seguían ¿no? la norma era que ella tenía que hacer tantos solos como alumnos hubiera partidos por la mitad es decir tenía doce alumnos creo y ella hizo seis solos para que cada solo lo rodaran dos personas con dos cámaras entonces la parte de ella lo rodamos en un día ella ella hacía un primer solo los dos que les tocaba rodar ese solo lo veían y decían vale y ella tenía que rodar otro para que lo grabaran otros dos es decir que de cada solo tuvo que hacer dos luego trabajaron entre la bailarina y ellos que cada vez que subía trabajaban sentimientos ¿no? pues en uno la alegría el despertar en otro no sé qué en otro que se sentía con miedo y la realización iba bueno o creímos que iba un poco por eso cada uno que sabía lo que le iba a tocar pues intentaba preparárselo que no lo vieron hasta el día del rodaje y claro rodar en el círculo en video danza pues es espectacular claro eso es muy entonces así todos todos son realizadores de cada solo y en el montaje cada pareja decidía cómo montaba cómo tenían dos cámaras ellos decidían cómo iba a ser el montaje y la música también la decidieron en una jornada entre la bailarina y los chicos pues música que trajo la bailarina y música que trajeron que trajeron los chicos el videoclip nos llevó muchísimo tiempo primero el grupo tuvo que elegir una canción luego nosotros con esa canción cuando la tradujimos hicimos ejercicios de creatividad yo traje dos amigos realizadores de videoclips para que entabaran con ellos pues un encuentro y cuando encontramos esa magnífica aula de Fuenlabrada porque la canción dice algo de las estrellas habla también de sexo de pareja entonces veis que hay que está la actuación y tres historias como eran eran doce también parece eran doce tuvimos que hacer tres historias cada grupo de cuatro hacía una historia que es la del bar la de los chicos que están en la pantalla partida y la de la chica que se va entonces cada grupo de cuatro rodaba una historia que luego decidía donde la metía y a la hora de rodar el videoclip que es dificilísimo pero el grupo también puso mucho de su parte el grupo nos tuvo que pasar un máster con el sonido que ellos querían luego allí en directo ellos se ponían un cassette o se ponían un CD pero bueno y tenían que claro les hicimos tocar tantas veces hicieron eran doce chicos otra vez otros seis seis actuaciones y luego cogimos varios planos generales que eran como tres o cuatro más y a la hora de rodar lo que yo les propuse era la canción duraba como tres minutos entonces cuando había dos cámaras cada uno tenía un cada pareja tenía un tenía un 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 instrumento o la cantante o algo entonces el primer minuto y medio uno de los que llevaba a la cámara se centraba en grabar solo ese instrumento que le tocaba y el otro grababa lo que quería del entorno y al minuto y medio alguien decía cambio y el que estaba grabando al instrumento pues iba a grabar lo que quería y al contrario con eso claro luego nos encontramos un montón o sea para montar eso pues fue como yo que sé cuantos días tardamos ni lo recuerdo pero bueno yo estoy muy contento por como quedó luego las entrevistas siempre funcionan porque las entrevistas salir a la calle a hacer entrevistas sobre todo como para la entrevista como lugar de aprendizaje como que es un video alta que es un videoclip siempre funciona y el making of pues también como hacer un making of en imágenes siempre sería más costoso para nosotros por el montaje pues siempre decidimos hacer un making of fotográfico que también funciona y que se les vea a ellos trabajar y ya está esto así muy rápido para mí lo importante es que ellos creen la historia como hicieron con el videoclip y tal y que la realicen ellos que vale todo realmente es un poco lo que yo les digo que bueno que aparte de lo que veamos que ellos hagan lo que quieran que la dicen como quieren que ocurre cuando la combinación de chicos que están en el taller no funciona si quiero decir que hay veces que por lo menos a nosotros en secundaria nos pasa que hay grupos donde no funciona el trabajo en equipo a lo mejor como de una manera prevista entonces tú a lo mejor hay grupos que puedes generar un determinado tipo de situaciones y que se generen esas dinámicas de un modo bastante sencillo y otros en los que a lo mejor no es tan fácil aceptar o por nuestro acuerdo o hay pues eso unas cuestiones muy encontradas ¿te ha pasado eso? ¿cómo lo has solucionado? Pues la verdad que no no me ha pasado como yo intento dividirlo mucho por grupos o sea es una creación colectiva pero el videodanza al final son por parejas si es verdad que el encuentro con la bailarina igual estuvimos dos días o sea cuatro horas para decidir eso para decidir que era una estatua que emoción iba en la cafetería que emoción iba en la de los grandes ventanales pero ¿sabes lo que pasa? que yo tengo una ventaja que es que ahí vienen a favor de obra porque ahí los padres pagan y viene un domingo por la mañana y todo es mucho más todo es mucho más guay ¿no? entonces es otra cosa ¿no? entonces problemas así yo nunca nunca he tenido así graves no no resolubles yo creo que o sea yo nunca he dado a gente más de dos meses seguidos pero alguna vez me ha pasado algo así y pues cuando no siempre hago diferentes combinaciones o sea que nunca estén la parejita siempre junta o el mismo grupo ¿no? y que incluso si hay una combinación que no gusta aguanten o sea que lo pasen de la manera más más dolora posible pero es necesario ¿no? pienso yo que aprendan también a estar trabajando con gente con la que igual no son súper amigos ¿no? pero es verdad que es muy importante por ejemplo una de las cosas que hicimos nosotros el año pasado fue variar aprendizaje cooperativo más tipo y es muy importante era aprendizaje cooperativo a los grupos la formación de grupos y es dificilísimo las discusiones no fuertes fueron los grupos por como o que funcionen ellos decidan que están bien juntos o que se toleren a partir de la que no trabajen es un punto tanto pero a veces no funciona a veces hay que portar ¿qué pasa? eh a mí me ha pasado el año pasado que los patrones que están establecidos en la clase o incluso en sus familias se reproducen en estos entrecubiados o pueblos entonces puede suceder que eh que yo tuve bueno que tuve que te comillas pues ponerle consejo escolar y tuve que echar entonces porque era una persona terriblemente dominante y entonces aunque yo quise meter otros otros goles él no lo consentía y al final me pues meteaba todo y incluso vasallaba a unas personas más pequeñas con lo cual aunque yo intentase cambiar en cierto goles pues y un conflicto claro ahí lo que dices tú que tú partes de la situación que ellos vienen voluntarias pero a veces a veces hay problemas pero no son gran cosa no son gran cosa claro yo es que todos vienen a favor de obra todos vienen con ganas de de hacer lo que sea y ceden y tal y con el con un compañero y tal y como vamos cambiando de rol no incluso cuando hago cortos y si que hay director cámara sonido etc como una semana yo hago cosas muy cortitas entonces una semana le toca dirigir pero la semana siguiente te va a tocar actuar y la semana siguiente te va a tocar hacer la claqueta pues todos entienden que que unas veces diriges y otras veces y que todos son importantes yo sí que lo recalco que todos desde recoger el sonido ambiente hasta hasta hacer la claqueta en los partes de cámara pues todo es importante y es una responsabilidad y ¿y las actividades que haces? como ha dicho nunca se vimos nunca haces videoclip y tal solamente he hecho esto una vez y normalmente lo que más hago son cortometrajes pero por ejemplo con el grupo de los pequeños de 8 a 12 años tampoco hacemos cortos hacemos cosas más raras diferentes a veces son documental a veces son sketch depende pero esto era lo más diferente me parece que era más corto ser más bueno solo comentar que hay un colectivo que se llama Cines en Autor y que para esto del trabajo con grupos a lo mejor porque tenían como como un vinieron yo creo que trabajan diferente porque ellos saben que una cosa más social seguramente yo social cero o sea me refiero aquí todos los chicos que vienen son de un nivel económico no porque los cursos sean caros sino porque quizás el círculo no es el círculo y casi todo la verdad es que raro es el año que no tengo pues que alguien que sus padres trabajan en televisión la sobrina de Julio Meden el hijo de un actor no sé qué todo va así pero más allá de eso ¿te parece que hay muchas personas que se pueden compartir a la hora de cómo por esto de los roles de las jerarquías o no jerarquías yo a veces trabajo así o sea casualmente esto son dos creaciones colectivas pero no siempre hago eso o sea muchas veces hago un corto en el que hay un director hay un cámara hay un pertiguista hay un técnico sonido hay todo y luego lo que pasa es que luego van cambiando pero sí, sí yo muchas veces que la creación colectiva creo que está bien de vez en cuando y otras veces funciona mejor lo otro y que hay que combinar yo creo que todo a lo mejor a la vez igual no por lo menos yo trabajo así ¿no? Luego hay una cosilla que precisamente porque trabajas en un entorno privilegiado quizás puede estar muy bien trabajas con temas sociales ¿no? ¿podría ser? ¿no? o sea no lo sé igualmente claro sí pero me refiero que no trabajo con es decir que no es que cine sin autor cuando vinieron trabajan en un sitio diferente en un barrio con unas condiciones diferentes sí pero los que trabajan sobre también la toma de conciencia desde donde trabajan ellos y a partir de su realidad vital ¿no? y estos chicos también tienen una realidad vital y un entorno sobre el que pensan o sea que que yo siempre a mí por lo menos sí me parece que a ellos en estas edades y a priori a nosotros en las nuestras siempre nos viene bien pensarnos que es también una herramienta que tenemos a nuestra disposición la de generar imágenes que nos sirven como un espacio un poco más complejo que el espejo del baño entonces que me parece que independientemente del tipo de chavales con el que trabajes que siempre es interesante meter ese año bien el proyecto que queríamos contaros se llama Master D.Walk D.Walk son las siglas de Tweet with Others os pareció una oportunidad estupenda cuando mandasteis el email este de venid a contarnos vuestros proyectos y quizás someterlos a una sesión clínica ¿no? y este fue como el gancho para venir y contar a mí me pareció por lo menos que Master D.Walk en este momento en el que está puede puede venirle muy bien una sesión clínica entonces es más bien contarlo rápidamente y sobre todo recibir feedback de de gente que lo conoce por primera vez y bueno igual comentaros algunos problemas con los que nos hemos venido encontrando y compartir básicamente un poco la experiencia de un proyecto que es casi casi recién nacido pero que nos entusiasma mucho bueno la idea surgió como de una forma bastante intuitiva ante una necesidad de aprender sobre ciertos temas que no nos ofrecía ningún programa que no encontramos en ningún programa académico y además aplicando una metodología de aprendizaje que tampoco encontramos en ninguna propuesta de la institución académica creo que influyó mucho mucho el hecho de que bueno tanto el momento de aparición de esta intuición como ahora las personas que hemos estado girando en torno al proyecto Master Digo hemos estado vinculadas de una manera u otra a Mediolap Prado creo que la forma de trabajar y de acercarse a los procesos creativos muy basada en lo colaborativo en lo transdisciplinar por supuesto o indisciplinar incluso tiene mucho que ver y bueno eso digo la intuición primera se convirtió en una búsqueda un poco torpe una documentación así casi casi impulsiva de ok que podemos hacer podemos seguir buscando máster en otras universidades si no las encontramos en el ámbito nacional podemos buscar fuera o podemos intentar hacerlo nosotras mismas podemos intentar aprender por nuestra cuenta de repente teníamos un poco una consciencia de que hay algunas herramientas con las que es posible aprender hay un montón de material online hay miles de tutoriales para aprender sobre millones de temas desde cursos de photoshop hasta cómo coser un botón y entonces de alguna manera sentíamos que era posible activarlo y nos pusimos manos a la obra a buscar y buscar referencias sobre todo en un primer momento pasamos unos meses así nos fuimos encontrando con toda esta terminología en torno al aprendizaje no formal al long life learning el aprendizaje de por vida dimos con vuestro proyecto y no logramos hasta muchos meses después sentarnos y decir ok esto ya tiene pinta de que podemos arrancar algo en ese momento habíamos descubierto un blog de una chica que se llama Pipa Buchanan que había llevado a cabo un proceso de aprendizaje autodirigido había dicho quiero ser autodidacta quiero aprender sobre estos temas entonces ella misma se había diseñado como un plan de estudios con un temario unos deadlines como unos límites de tiempo en los que auto evaluarse incluso contactaba con algunas personas que había instituido como tutores y todo lo había documentado en un blog todo el proceso de aprendizaje y era muy bonito porque el último post en este blog que se llamaba Fighting Tiger lo podéis encontrar ella es Pipa Buchanan y el blog es Fighting Tiger no sé exactamente el dominio pero si lo buscáis en Google había un post en el que decía ok he acabado el proceso de aprendizaje he aprendido he conseguido un poco he alcanzado a superar a superar los retos que me había impuesto pero tengo de alguna manera hay como una china en el zapato y es que me falta algo esta sensación que he tenido haciendo un máster académico que es haber compartido el proceso de aprendizaje con un grupo con tener un grupo de compañeras y compañeros con quienes intercambiar referencias compartir sufrimientos porque hay que entregar un ensayo de no sé cuántos y así entonces decía me sentía muy sola y entonces ahí fue cuando Rocío y yo que éramos las que en ese momento estábamos fue como claro pues si Pipa Bocanan la ha llamado Master Do It Yourself se había montado el máster para sí misma ¿por qué no intentamos hacer un Master Do It With Others? y en realidad es de ahí de donde viene el término ok pues ya teníamos un poco una referencia y empezamos a armarnoslo diseñamos como una como una primera metodología un poco torpe muy basada en este modelo de 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 mentorías pensamos encontrarnos cada mes con con unas personas expertas en los temas en los que acerca de los que queríamos aprender y y ahí nos quedamos ¿no? otra vez nos volvemos a atascar porque éramos dos y entonces nos pusimos a buscar Peers ¿no? basándonos en el funcionamiento de las redes distribuidas de intercambio de archivos peer-to-peer como que pues lo que nosotras queremos intercambiar es conocimiento y compartir pues un proceso de aprendizaje quizás este modelo de las redes distribuidas y el formato peer-to-peer de intercambio de conocimiento en este caso pues podría servirnos y y bueno tuvimos la suerte que en ese momento estaban volviendo a Madrid amigas que habían estado por ahí y con las que habíamos estado compartiendo la idea desde la distancia y así y bueno le dimos una vuelta y lo arrancamos con algunas premisas un poco de partida la idea era detectar primero temas de interés común que más que todas o al menos tres que formaron un poco de masa crítica quisieran aprender y conformar como grupos de aprendizaje entonces Máster Digo como proyecto en realidad lo que es es una especie como de catalizador de procesos de aprendizaje de estos grupos que llevan a cabo pues sus procesos cada uno de una manera bastante autónoma utilizando sus herramientas que se adecúan al tema sobre el que se quiere aprender por ejemplo María que está más metida en el grupo de vídeo ahora mismo hay tres grupos en activo uno es de herramientas de Open Video trabaja con bueno un montón de plugins que han aparecido últimamente y que son muy muy interesantes porque facilitan una documentación audiovisual muy precisa comentada con los dentro de los metadatos mismos y bueno tú lo contarás mejor seguro y tienen ahí luego en parte más técnica sí pero lo técnico bueno está el grupo de vídeo que igual ahora tú yo solo quería hacer una introducción así hay otro le hemos llamado feedback look pero es hackeado de moda feedback look un poco bajado en el feedback loop de la teoría cibernética de sistemas como autosostenibles y cómo esto se puede aplicar a una forma de aprender que de abrir las cajas negras del mundo de lo textil cómo es la ropa cómo funciona y cómo podemos manipularla cómo podemos hacerlo nuestra y convertir la producción de textil en algo un poco más sostenible muy basado también con las nuevas economías el reflaje y bueno el grupo el tercero que es el que consideramos que igual era más interesante traer aquí por un poco las características de vuestro trabajo es el de mediaciones culturales ahora mismo en este grupo estamos cuatro personas todas hemos pasado por medio de la prado todas hicimos prácticas ahí y estas prácticas las prácticas en medio de la prado se hacen en el puesto normalmente de no solo pero casi siempre en el puesto de mediación cultural de eso que se llama mediación cultural pero la verdad es que es una práctica que casi casi se aprende sobre la marcha se aprende haciendo porque bueno normalmente a lo que se llama la mediación cultural si es que se llama en algún momento o se menciona pues es una definición muy poco aprehensible y muy dispar dependiendo de en qué sitio estemos hablando porque no es lo mismo mediación cultural en el Reina Sofía que mediación cultural en el ámbito del trabajo social o mediación cultural en Mediana Fraga por ejemplo entonces hemos aprendido un tipo de mediación cultural que es el que hasta ahora se ha estado llevando a cabo en Mediana Fraga y queremos continuar pensando en esto en esta práctica y de hecho entendemos que es profesionalizable y nos gustaría dedicarnos a ello no solo como en práctica sino de una manera un poco más sostenible otra vez entonces lo que me parece muy interesante del grupo de mediación cultural es que de repente un día entendimos que es que MasterDew en sí mismo era un proyecto de mediación cultural si entiendes que la mediación es esta práctica de poner en común agentes para que bueno se entiendan mejor o porque no se conocen y entonces tú generas el vínculo directamente no de nuevas o bueno eso también para que se puedan entender claro sí es una hay una parte muy de traducción de gente que está hablando distintos lenguajes porque pierde disciplinas distintas pero también otra de generar un vínculo porque hay personas que por lo que sea porque habitan ámbitos distintos pues no no se están encontrando entonces si aplicamos eso al ámbito del aprendizaje pues MasterDew es eso es poner facilitar el encuentro entre personas que quieren aprender sobre lo mismo y convertirse en una especie de plataforma para que puedan llevar a cabo sus procesos de aprendizaje de forma conjunta procesos de aprendizaje autodirigidos pero de forma conjunta y bueno no sé igual con nosotros que hablo de esta de la cuestión o sea digamos que bueno arrancamos un poco con esta idea de que cada grupo podía ser como un poco independiente que íbamos a compartir como ciertas herramientas como cada uno iba bueno es muy importante todo el tema de la documentación o sea queríamos que cada grupo documentara todo lo que estuviera haciendo y de alguna manera se hubiera reflejado en algún sitio pues toda la actividad que se estaba llevando a cabo para luego bueno pues para poder compartir este conocimiento poder volver sobre él repensar enganchar a otras personas dejarlo de alguna manera y añadir que que eso y el hecho de hacer un desayuno digo al mes donde todos los grupos pusieran en común este lo que llevan haciendo eran un poco como la única parte de metodología común sí o sea era como que cada grupo iba a trabajar un poco libre y vamos a compartir determinadas o sea bueno tenemos una página web donde como es la madre matriz que alberga el resto de todos los grupos pues bueno cada grupo iba a trabajar independientemente y nos íbamos a intentar reunir pues como una vez al mes para que cada persona o cada grupo fuera contando un poco los avances que estaba teniendo y a lo mejor pues compartir pues ideas métodos de trabajo no sé copiarnos los unos a los otros crear sinergia quiero añadir que esto tenía mucho que ver también con la cuestión de la evaluación porque cuando a la gente le decíamos bueno estamos intentando hacer un no máster o un máster autodirigido nos decían pero ¿cómo os vais a evaluar? ¿cómo vais a saber que habéis aprendido? y otra ¿cómo vais a demostrarlo? sí y como vais a ¿no? porque cuando haces un máster en la institución académica te dan un diploma y perdón que no quería y bueno nuestra respuesta fue un poco a través de la documentación o sea que a través de la documentación se iba perdiendo todo lo que estábamos generando todo lo que estábamos aprendiendo todo lo que íbamos o sea si le dimos vuelta en vez de un diploma ahora pues tenemos un link tú vas a un blog y ahí puedes demostrar todo lo que haces la cuestión está en si hay un grupo de aprendices sobre un tema y cada una de estas personas tiene unas posibilidades como contingentes distintas de participación como se puede considerar que el grupo avanza de forma homogénea o igual para todos los peers o no como podemos articularlo de forma que cada quien aprenda a su propio ritmo pero sigan compartiendo como ese esta misma yo creo que hay un poco el problema bueno no problema que para bien o para mal lo que pasó es que al principio porque el otro día bueno fui ya un poco al inicio del proyecto al origen y leí el texto y vi claro como cambian las cosas que tienes que estar como reaccionando a la documentación en la web constantemente entonces en ese momento decía algo así como claro como que cada uno estudia y se pone en común y se está convirtiendo en una cosa más grupal de hacer juntos entonces hay veces que te falta alguien y no como que haces mucho grupo y no sabes como seguir solo o cuesta mucho darle sentido a trabajar tú solo sabes yo creo que justamente esto se está notando mucho en el grupo de mediación cultural o sea es el grupo como más abstracto y más que que tenemos que pensar y tenemos que pensar que es la mediación cultural para nosotras para intentar escribir algo o bueno definir algo que tenga sentido para las cuatro y este es bastante problemático porque no somos capaces de reunirnos tres y seis para adelante no es que necesitamos la opinión de las cuatro porque estamos como todo o lo podemos pero hemos intentado hasta ahora que no fuese así porque nos parecían cosas de definición bastante interesante comentarlo y crearlo entre las cuatro que va a ser mucho más río que si te reunes dos y luego dices no mira esto es así sin embargo los de vídeo habéis sido mucho más lanzados sois muchos más y ya tienen un taller organizados han hecho una colaboración con media de las Prado o sea que también cada grupo tiene su ritmo sus dinámicas y bueno y en el de vídeo solo matizar de lo de antes que en realidad es como es sobre open video pues desde el momento porque bueno nos basamos mucho en dinámicas que vienen de la cultura libre y de esa visión entonces pues trabajamos con lo que es open libro todo tecnologías libres intentamos por lo menos entonces el grupo empezó más centrándose en formas de visualización de vídeo para la web debido al estándar HTML5 Javascript y las posibilidades que eso habría a la hora de hacer interactividad y hacer tal entonces eso estaba un poco ahí centrado pero a medida que se fue agrandando entonces empezamos describiéndonos como eso pero a medida que se fue agrandando el grupo detectamos además un montón de otras temáticas que nos gustaría aprender entonces como vimos que lo central era el open vídeo que eso se fue definiendo sobre la marcha también o sea todos los discursos se van conformando a medida que el grupo va aportando también o sea que no es una metodología que haces al principio o un temario porque no porque si no si ya pudieses hacer ese temario desde el principio ya no haces el curso o sea es una cosa entonces desde el principio pues bueno era eso y luego evolucionó a ver vamos a ver con el open vídeo como punto central desde el principio hasta el final del proceso entonces hay cámaras como proyectos como el bueno no me acuerdo de la cámara en sí pero bueno hay un colectivo que se llama apertos que no está son cámaras open source cámaras que se pueden mucho más baratas de punto de inicio que cada uno las puede maquiar a su forma y tal entonces desde ese punto que no vamos a entrar a ese tema porque no somos no podemos morir ahí pero es más hicimos como un ese de todos los pasos desde la generación hasta es para la web el vídeo para su distribución compartición visualización en la web pasando un poco con todo streaming hicimos como un esquema para conceptuar entonces vamos a ir abordando con talleres las partes que nos vemos más capaces de abordar lógicamente y entonces ya tenemos algunos planificados pues en por ejemplo con esta institución en colaboración con esta institución y bueno en el caso del que tenemos planeado con ellos es gente que viene hay que pagarle y tal y cual pero el primero que tenemos planeado es más de la primera parte que es generar vídeo y editar con software libre entonces eso es uno mismo del grupo entonces es que pues también jugamos eso con el rol de tú vas a ser profesor y tú porque hay gente en el grupo de vídeo no yo que tiene mucho conocimiento de muchos temas audiovisuales si en el de hackeado todo de moda por ejemplo lo que nos ha pasado es que hasta que hemos llegado a un nivel en el que todos más o menos sabemos coser utilizar una máquina de coser hacer punto tal cual hemos funcionado de manera de pues funcionando como cada uno profesor en un momento dado o incluso entre todos viendo tutoriales en youtube y la más perspicaz pues sacando a ver esto se hace así y no sé yo creo bueno que en el grupo de hackeado de moda también estamos ahora justo en un punto en el que tenemos que pensar también generar proyecto común yo creo generar proyecto común porque lo que hemos hecho o sea nos hemos reunido durante unos meses como un día a la semana y bueno un sábado por una tarde en la bacalera y o sea se creaban como puntos de encuentro pero tengo la sensación de que no o sea cada una trabajamos un poco en un proyecto nos ayudamos entre todas se creaban momentos muy bonitos o sea de todas cosiendo y todas charlando y hablando y comentando tal pero también o sea creo que también tenemos que plantearnos ahora que ya tenemos como este este plano ya cubierto pues empezar a avanzar a hacer algo igual que nos está haciendo nosotros y así para terminar antes de escuchar vuestro feedback que es lo que veníamos un poco a pediros lanzar una pregunta y la pregunta es volviendo al grupo de mediación cultural es últimamente ha aparecido un poco la idea de que la mediación cultural puede plantearse en algunos casos y en algunos proyectos concretos o en algunas instituciones culturales como el órgano de aprendizaje de esa institución o sea no tanto el órgano de educación como muy a menudo se le llama muchas veces cuando un museo dice el departamento de mediación cultural por ejemplo en realidad el tipo de tareas que está desempeñando este departamento es el departamento educativo está organizando encuentros por otra gente para contarse a sí mismo o generando trayectorias dentro de la misma colección o así pero ¿y qué pasaría si al departamento de mediación cultural lo entendiéramos como el órgano que habilita esta institución para aprender para estar en contacto con el afuera para activar una escucha constante para entender ese ecosistema en el que está inserta ese ecosistema cultural y no perderlo de vista nunca para estar aprendiendo es como una una especie de ¿qué opináis de esta manera de definir las mediaciones culturales como procesos de aprendizaje en sí mismas procesos de aprendizaje continuo que un proyecto cultural necesita para estar al tanto de lo que ocurre en su ecosistema cultural y ser capaz por tanto de convertirse en un dispositivo de hospitalidad para quien aterriza en su espacio y ser capaz de contarse pero entendiendo la afuera y otro problema que ya lo de la documentación a la vez que creemos que sea nuestro fuerte nuestra forma de diferenciarnos además de muchos proyectos de aprendizaje informal que en Tabacalera hay otro sitio que es Tabacanal que es otro grupo de vídeo que también hacen talleres pero al final es mucho tienes que visibilizarlo poner todo eso en orden entonces a la vez que es una herramienta como que está bien a veces pierdes más tiempo en documentar que en aprender y no sabes qué sentido tiene ya eso entonces eso aparte de la tenemos un blog como comunicación y tenemos un N-1 como documentación y compartición del proceso de aprendizaje entonces en el N-1 pues en la wiki empecé a escribir documentos y cosas que tú encuentras links pero luego empecé a contar un poco ordenadamente cuál era mi proceso de montar ese vídeo y de ir experimentando y hice con el primer experimento un screencast de pues como es vídeo HTML5 y tal mostrando cómo lo había hecho y tal pero se pueden hacer como también hay por ejemplo repositorios como J de Fidler o algo así que es de código entonces tú lo subes ahí entonces ese código se puede visualizar en esta plataforma sería otra forma de documentar esto por ejemplo y luego los talleres pues vamos a intentar hacer streaming como también parte de nuestro aprendizaje y tal y a ver a ver porque es que cuesta mucho que todo el mundo se una tenga esta misma disposición hacia la documentación a veces la documentación se convierte en un tic también tenemos que saber esta es la pregunta que lanzabas tú hasta qué punto se puede convertir en una obsesión de documentarlo todo y no en realidad meter las manos en la más en la tic en el caso del grupo de Hackeo Demo la documentación es sobre todo de tipo gráfica fotográfica y en mediación textual usamos etherpads que son pads de escritura colaborativa colectiva y ahí vamos un poco tomando acta básicamente de la reunión porque de momento son reuniones de charla sí aunque en la wiki nos vamos también definiendo un poco como grupo y sobre todo a partir de textos de Jara que ha trabajado más un ámbito de este otra cosa que me ha llamado la atención en este mundo tan habitual es el desayuno real que es necesitamos el encuentro físico en la relación muy importante el término la que tiene el proceso ha sido un encuentro real una vez a la semana supongo que es el tiempo del encuentro del grupo pero se hace trabajo previo la participación es muy muy variable dependiendo cada quien también la verdad es que nuestra situación laboral es muy cambiante y entonces dependiendo del tiempo que tengamos en realidad no es tanto un máster lo de máster es casi casi irónico es un no máster y como tal lo estamos entendiendo es verdad que hay gente que tiene más tiempo otra que tiene menos tiempo estas situaciones cambian y supongo que que en este sentido entra mucho como casi los el estado de ánimo de cada quien porque es un trabajo de estar en casa y trabajar por su cuenta y luego cuando te reúnes con el resto pues está en común ¿no? Sí, pero no claro no hemos encontrado la forma de autosir demasiado tenemos ya con llevar o vivir como para estar auto exigiéndonos un nivel de talento es más que máster es muy a realización formal pero por ejemplo en cada sesión se sabe de qué se va a hablar preparamos depende depende del grupo también sí, el de mediación por ejemplo que sí que es más teórico es más tendemos a dispersarnos más sí que intentamos como hacer un acta preparar antes la reunión por un par de estos colaborativos preparar los puntos que queremos tocar incluso si hay textos que no queremos leer leerlos antes pero luego por ejemplo en el de costura o sea tú llegas y vas y a lo mejor luego sigues tú en tu casa y avanzas con la semana muchísimo y esto de la participación que tienes por ejemplo a mí me parece fundamental o sea realmente a veces creo que si no si la gente no está presente aunque sea habitualmente es muy difícil avanzar entonces como lo habéis comentado pero no yo tenía curiosidad por saber qué soluciones si tenéis haberse levantado no es que en realidad los grupos han empezado a reunirse hace muy poco en octubre hasta antes era todo un plan y a partir de octubre se activó el plan ¿no? llevamos ahora es justo el momento en que empieza a emerger realmente este problema y en realidad eso es la pregunta fundamental casi casi que tenemos una sesión de mediación pendiente de participación de precisamente más que nada no para exigir nada a nadie sino que cada uno pueda dejar claro en qué nivel y coordinar todos los distintos niveles para que no sea algo caótico y sobre todo para que quien pueda trabajar más no esté se sienta que está haciendo el estúpido ¿no? como para entonces eso es lo que por ejemplo si podéis dar ideas si tenéis de participación como pedagógicos ¿qué propondríais para una situación de este tipo? ¿cómo canalizar una participación con distintos grados de implicación? no sé no sé vosotros a mí me parece que claro primero es saber qué se quiere aprender ¿no? y es porque es posible que llegue alguien al grupo que dice por ejemplo de hackadumoda y diga pero es que no sé nada o sea no sé ni poserme un botón ¿no? y sin embargo otras personas ya tengan un nivel avanzado entonces lógicamente hay que o sea hay que poner un límite en algún punto porque si no no se avanza no soy yo o sea es imposible que todo el mundo siempre esté bienvenido creo yo una forma de solucionarlo es hacer grupos un grupo avanzado un grupo medio pero claro ya si sois cuatro clase cero ¿no? entonces yo partiría de la base yo soy muy egoísta para esto pero partiría de la base siempre de bueno la mayoría ¿no? quienes somos que nos interesa pues eso va a salir el rasero y si se incorpora más gente y hay hay más más necesidades por ejemplo en diferentes niveles pues entonces sí replantearlo pero yo creo que una cosa fundamental siempre cuando estás haciendo cosas de este tipo colaborativas es ser realista y bueno aunque sea a veces trabajando con cultura libre con copilet y tal ser serio en el sentido de decir bueno si queremos aspirar a aprender algo con un nivel vamos a exigirnos a nosotros un nivel de base y no todo vale no todo lo vale y explicarlo no o sea yo creo que está justificado por eso ¿no? porque quieres llegar a... pero si en vez de plantear pregunto si en vez de plantear el aprendizaje el proceso de aprendizaje como como una línea de hitos de ok tenemos que aprender en el primer mes tenemos que saber coser un botón y hacer en el segundo tenemos que saber algo de patronaje y en el tercero ya la máquina si en vez de entenderlo así lo entendiéramos como ok entre todas vamos a desarrollar este proyecto que hemos decidido hacer pues una chaqueta para montar en bici con unos leds que se enciendan en la espalda ahí esto se desvirtúa un poco porque todo el mundo independientemente del nivel de expertise que tenga puede participar en la en el desarrollo de este prototipo final ¿no? entonces no importa todos podemos participar juntos en esto independientemente de que uno sea completamente recién aterrizado y otro sea un experto de la costura entonces claro ahí está ahí está el tema sí o sea pero yo creo que hay una nota que es el portar parte del tiempo también el tipo de objetivos que establecéis con el tiempo nosotros en nuestra experiencia de las lindes que tiene que ver con esto tomar una decisión de qué tipo de aprendizaje quieres tener tú en este proceso en el que llevamos ya casi tres años ¿no? y qué tipo de los proyectos que son así abiertos y que tienen procesos de vida distintos en ellos porque son tres años y hay gente que va que viene que que hay que ser enfermo una vez que tal vez estás más triste que tal vez estás más alegre que tal vez tienes más energía ¿no? pues en realidad claro tienes que yo creo que hay unos procesos de autoevaluación ¿no? y de toma de conciencia de hasta dónde estamos llegando que hasta dónde queremos ir que no qué queremos hacer ¿no? y tener una apuesta grande y gorda en el tiempo ¿no? que además es una apuesta que es casi como de resistencia ¿no? porque ahora que todo lo que tenemos que hacer tan rápido todo tiene que tener unos resultados inmediatos y súper fructíferos a costar por un proceso abierto y prolongado en el tiempo claro eso te enriquece de una forma que no es a lo mejor la de tener unos objetivos muy concretos ¿no? le voy a poner un botón mañana pero a lo mejor ahí sí que puede ser mejor cerrar el grupo y decir hasta que no sepamos todos que ser un botón no vamos a otro lugar ¿no? pero sin embargo si el proceso si una de las apuestas es que el proceso sea abierto en mi opinión hay que contar con el tiempo como uno de los factores importantes o uno de los recursos importantes dentro del proyecto ¿no? tener el recurso del tiempo ¿no? esto se nos ha perdido ahora mismo un poco pero sí que dijimos ok pues marquemos un momento de fin de curso ¿no? de evaluación de lo que hemos visto hasta ahora aunque el año que viene haya un nuevo curso ¿no? pero tengamos un momento de respuesta en común cuando te pida evaluarlo ¿no? claro hacerse hacerse un poco caso ¿no? o sea que también emplear parte del tiempo en comunicar que estamos sintiendo ¿no? ¿no? ¿qué percibimos si si vemos que estamos a gusto en la dirección en la que estamos trabajando o a lo mejor si nos podemos hablar nos damos cuenta de que verbalizando nos encontramos con que cada uno ha recibido que no funciona por una razón y encontramos ¿no? juntos la manera de pues de reenfocar hacia donde donde sacarlas a mí lo que me parece más complicado muchas veces en estos sistemas de trabajo que son súper interrumpedores y yo ahí estoy lo siento completa gente en ese acuerdo contigo porque muchas veces es de que menos te lo esperas de que no obtienes los aprendizajes más más ¿cómo decirte? que menos capaces de generar tú por tu cuenta de manera autónoma entonces vosotros vosotras habéis empezado a hablar de auto aprendizaje pero al final es digo hacerlo con otros con lo cual estáis eligiendo también esa vía porque ahí hay algo que en hacerlo tú solo no encuentras pero eso el desgaste las dificultades los tiempos es verdad es verdad que por una parte los hábitos nos ayudan a interiorizar pero por otro lado también el desgaste se va acumulando pues la manera de mantener también la energía y las ganas es poder ser flexibles juntos para hacerse caso y ver por donde realmente nos sigue interesando aprender a lo mejor nos hemos empeñado en definir esto y no queremos movernos de ahí resulta que que nos hemos metido en un bajón que no nos interesa hay que ir hacia otro lado entonces yo y que te obligas a veces con centros objetivos que van a ver con la estructura que estás generando y a lo mejor les interesa más mantener esta estructura que estos objetivos entonces los objetivos cambian y a lo mejor el objetivo de esa gira hacia seguir manteniendo esa estructura y ya surgen otros objetivos pues si trabajas con otros los objetivos siguen apareciendo y luego para aprovechar también como los distintos las distintas implicaciones y momentos de participación porque puede haber gente más satélite pero yo creo que eso para momentos de esta implementación como para decir bueno hemos estado trabajando esto en cuestión de mediación por ejemplo pero ahora vamos a hacer un experimento vamos a hacer una llamada y a ver quién viene a que hagamos a que pongamos en práctica este rollo de mediación que nos hemos montado ahí en la cabeza les invitamos a ver cómo nos funciona esta teoría que nos ha quedado así también en el texto pero no independiente de ninguna institución o de desutilizar la participación también tengamos a distintos niveles como un elemento de innovación a la distribución bueno pues nada esto se acabó muchas gracias a todos si podemos seguir hablando tomándonos en caña para la siguiente sesión que será el día 8 de marzo nos hemos estado dando cuenta de esta relación de arte y educación tiene un problema como muy en la práctica y muy en la piel y muy en el cuerpo que vemos tanto del aula como fuera del aula y que tiene que ver con cuestiones de educación en diversidad afectivo sexual es decir todo lo que supone también la construcción de la identidad y el género sobre todo cuando estamos tratando con gente y estamos comunicándonos y estamos viendo también cómo interactúan y qué tipo de conflictos surgen en el espacio real así que esperamos que vengáis a la próxima sesión colgaremos una serie de textos pero también una serie de materiales de carácter audiovisual que nos gustaría que vierais previamente los comentaremos aquí los pondremos en debate muy distintos tipos de materiales que se utilizan tanto en el aula como fuera del aula cuando tenemos que trabajar sobre todo con gente más joven con adolescentes fundamentalmente en distintos ámbitos tanto como secundaria universidad como también en educación de calle y que tienen que ver con esta cuestión de la sexualidad y de la emocionalidad y de la sexualidad 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 y de la sexualidad